hola a todos continuamos entonces con el capítulo relacionado con las matrices simétricas en este caso la sección relacionada con el teorema espectral recapitulando un poco alrededor de los autovalores podemos recordar la definición de los autovalores y los autovectores los cuales asumimos que tenemos una matriz a de n por n y un escalar lambda que se denomina autovalor de a si existe un vector no nulo u tal que a por u es igual a lambda por u el vector u es entonces conocido como un autovector asociado al autovalor lambda la interpretación de u como vimos en el capítulo anterior es que define la dirección a lo largo de la cual un mapeo lineal definido por a se comporta como solamente una multiplicación escalar en donde el tamaño de este escalamiento es lambda por otro lado los autovalores de a como ya habíamos visto antes son las raíces del polinomio característico p sub a igual al determinante de lambda y menos a esto es los autovalores lambda y son las raíces las multiplicidades considerando las multiplicidades de una ecuación polinomial de grado n tal que el polinomio de a de lambda es igual a cero para el caso de una matriz genérica a de n por n los autovalores lambda sub i pueden ser reales o complejos los cuales vienen en complejos conjugados y de la misma manera sus correspondientes autovectores pueden ser reales o complejos una característica de las matrices simétricas es que tienen autovalores y autovectores reales más aún para cada autovalor diferente la dimensión del autoespacio denominado phi igual a el espacio nulo de lambda y menos a coincide con la multiplicidad algebraica de ese autovalor presentamos entonces el primer teorema relacionado con la autodescomposiciones de matrices simétricas para ello asumamos que tenemos una matriz a cuadrada de n por n que es simétrica y sus correspondientes autovalores lambda sub i con i desde 1 hasta k menor que n es decir menor al tamaño de la matriz que son diferentes autovalores de a en adición asumamos un new sub i que va de 1 hasta k que es la multiplicidad algebraica de lambda sub i si lambda sub i es menor que n significa que al menos un autovalor es repetido es decir es una multiplicidad mayor a 0 y definamos el conjunto phi sub i determinado por el espacio nulo de lambda y menos a entonces se cumple que para todos los i que van de 1 hasta k los lambda sub i son reales ya habíamos dicho que toda matriz simétrica tiene autovalores reales que phi sub i es ortogonal a phi sub j para todo y diferente de j y que la dimensión de phi sub i es igual a mu sub i es decir la dimensión de este subespacio es equivalente a la multiplicidad de los autovalores lambda sub i y pasamos al famoso teorema espectral que dice que nuevamente si tenemos una matriz que sea simétrica con autovalores reales como ya sabemos que van desde i hasta n entonces existe un conjunto de vectores ortonormales u sub i reales también recuerden que también dijimos que si la matriz es simétrica tiene autovalores reales y autovectores reales tal que se cumple la definición a u sub i igual a lambda u sub i es decir los lambda son autovalores y los u son autovectores equivalentemente entonces existe una matriz ortogonal u igual a vectores columna que van desde u sub i hasta u sub n tal que a se puede representar como u la matriz u por un lambda por u transpuesta en donde el lambda es igual a una diagonal que contiene los autovalores de la matriz que significa esto que si yo tengo una matriz simétrica con autovalores reales y autovectores uso y yo puedo construir una matriz ortonormal ortogonal con esos autovectores de tal manera que yo puedo representar la matriz a como un producto de las matrices de autovectores de autovectores transpuesto y una diagonal que contiene los autovalores esto es el famoso teorema espectral para matrices simétricas de acuerdo con el teorema 2 1 y el teorema 3 9 presentado en el capítulo 3 entonces es fácil concluir que cualquier matriz simétrica es ortogonalmente similar a una matriz diagonal como establece el teorema 2 2 es decir si yo tengo una matriz simétrica yo la puedo representar a través de una transformación de similaridad con la matriz ortogonal conformada por los autovectores porque hablamos del teorema 2 1 porque el teorema 2 1 establece que los autovectores de estas matrices simétricas son mutuamente ortogonales por último el teorema espectral también muestra que cualquier matriz simétrica puede ser descompuesta como una suma ponderada de matrices de rank 1 es decir diadas de la forma u sub i igual a u sub i transpuesto donde los pesos no son más que los autovalores lambda sub i de la matriz a que se está representando en una forma ortogonalmente similar a la diagonal como ejemplo asumamos que tenemos esta matriz de 2 por 2 3 medios menos 1 medio menos 1 medio y 3 medios es decir la matriz simétrica y sus autovalores pues no son más que las raíces de el polinomio generado por el determinante de lambda y menos a que es el polinomio característico si igualamos el polinomio característico a 0 veremos fácilmente que las raíces del polinomio van a ser 1 y 2 es decir estos son sus autovalores ahora una vez tenemos los autovalores buscamos cuál es el vector de norma unitaria u sub i que cumpla la condición a u sub i igual a lambda u sub i es decir autovectores de norma 1 para lambda 1 lo que tenemos es a partir de la definición de autovectores que a menos lambda i por u es igual a un medio menos un medio menos un medio y un medio y esto tiene que ser igual a 0 lo cual lleva a la normalización de este autovector en donde tenemos q sub 1 es 1 sobre raíz de 2 por el vector 1 1 columna similarmente podemos aplicar el mismo procedimiento para el caso del autovalor lambda 2 y obtenemos en este caso el autovector normalizado 1 sobre raíz de 2 por 1 y menos 1 por lo tanto nuestra matriz similarmente ortogonal va a ser 1 sobre raíz de 2 el primer vector el segundo vector transpuesto la matriz diagonal cuya diagonal son los autovalores de la matriz a por nuevamente la matriz 1 sobre raíz de 2 el primer autovector es decir el autovector asociado al autovalor lambda 1 y el autovector asociado al autovalor lambda igual a 2